Música Hoy ha sido, esta mañana ha sido fructífera, hemos salido a controlar en coordinación con la policía nacional, con el señor comisario municipal, a controlar el uso público del sector del malecón, para que exista el ordenamiento y existan menos infractores en la avenida, porque es unidireccional y hay la gente que hace caso omiso y está yendo en contravía. ¿Cuál es el resultado que ha habido esta mañana? ¿Se ha sido sentimiento a gloria? Te comento que ha sido positivo, porque ya la gente es reincidente, algunos son infractores reincidentes y es necesario, es necesario que se le sancione. ¿Cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía para que le hagan este tipo de intervención? Hacer caso de las señales de tránsito y colaborar, ya que de eso depende del turismo, la organización del sector del malecón. Sí, sí, vamos a seguir planificando en coordinación de la comisaría nacional y la policía nacional inclusive, y miembros de la policía municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!